Existen vehículos que parecen fruto de una apuesta, el Dodge Viper es uno de ellos diseñado por el legendario Carl Selby deja clara una cosa, si quieres hacer un coche más rápido lo mejor es montar un motor lo más grande posible sobre una carrocería ligera Esto parece una obviedad, pero la era de la electrónica y la hibridación parece haberse olvidado Llegado en 1993, el Viper RT10 montaba un bestial motor V10 de casi 8 litros de cilindrada y 400 caballos de potencia sobre una ligera carrocería fabricada en fibra de vidrio y que carecía de elementos tan básicos como techo o tiradores para las puertas El modelo fue un éxito y 3 años después se pondría a la venta la versión GTS una versión Coupé que añadía 50 caballos a su ya potente motor además de mejorar en gran medida el coeficiente aerodinámico añadiendo además elementos de confort como aire acondicionado Pero sin duda el Viper más recordado es el SRT10 llegado a principios del siglo 21 y recordado por salir en la saga Fast and Furious, multitud de videojuegos y revistas de la época La cilindrada supera los 8 litros de capacidad cuenta la leyenda que el Viper monta realmente un motor de camión Esta es una verdad a medias, porque aunque se apoya en la experiencia del grupo Chrysler en este tipo de motores es un bloque desarrollado para el Viper El descomunal motor del Viper SRT10 desarrolla 507 caballos de potencia transferidos a la rueda trasera mediante una transmisión manual No había transmisión automática que pudiese soportar el brutal buen motor de esta máquina En esta generación el conjunto era 240 kilos más ligero y era capaz de plantar cara a máquinas como Porsche y Ferrari por una fracción de su precio Y sí, todos estamos de acuerdo con que montarle un motor tan descomunal coche deportivo está entre la locura y la genialidad Pero, ¿qué pasaría si hiciésemos lo mismo con una moto? La respuesta a esta pregunta se llama Dodge Tomahoff y en las oficinas de Chrysler aún están buscando al directivo que llegó borracho al trabajo para darle luz verde a este proyecto Mark Walter, miembro del equipo técnico de Chrysler, declaró Queríamos hacer algo nuevo con el motor del Viper y a todos nos gustaban las motos ¿Por qué no una moto? Madme ignorante Pero creo que el hecho de que el Viper tenga un motor 10 veces más grande y que una moto tiene algo que ver, querido Mark Para que os hagáis una idea una moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial monta un motor de 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos El Viper, 10 cilindros de 8300 centímetros cúbicos La comparación simplemente asusta Cualquiera pensaría que un proyecto así no pasaría de simples bocetos o de un modelo en arcilla Pero no, se llegaron a fabricar unidades completamente funcionales para el cual se desarrollaron soluciones técnicas únicas De hecho, es aventurado llamarle moto a un engendro como el Tomahoff No es otra cosa que un motor al que se le ha acoplado una parte ciclo Para empezar, las dimensiones no tienen nada que ver con ninguna moto superando los 2 metros y medio de largo 93 centímetros de ancho y tan solo 70 de alto El primer problema que se nos viene a la cabeza es la estabilidad Para ello, se ha optado por un sistema de ruedas gemelas como la Piaggio MP3 o la Yamaha Niken Técnicamente es un vehículo de 4 ruedas Entonces, ¿es un ATV? Hay preguntas que es mejor no hacerse Para refrigerar a la bestia los radiadores se encuentran en el espacio que forma la V del motor ¿Cómo entra el aire hasta ahí? ¿Os habéis fijado en esos círculos del frontal? No, no son los faros como puedan parecer en un primer momento Es la entrada de aire hacia el motor Los faros son una tira de luces LED vertical ubicada entre las ruedas gemelas de la moto Una manera muy ingeniosa de conseguir luces direccionales El depósito estaba situado de forma vertical entre el motor y las ruedas delanteras con tan solo 12 litros de capacidad Aunque rápido, no llegarás muy lejos Aun con todo, el conjunto de la Tomahoff guarda cierta armonía manteniendo una estética estilo Art Deco destacando por encima de todo sus enormes discos de freno unos discos perimetrales como los que hemos visto en las Vuel Esta vez en 20 pulgadas Cada uno está mordido por una pinza de 4 pistones En total, hacen 16 pistones Es comprensible Parar esta mole de 680 kilos no debe ser fácil Especialmente si tenemos en cuenta las prestaciones teóricas de este prototipo Y digo teóricas porque no existe pista ni piloto que se atreva a ponerla a tope Y lo entiendo perfectamente porque dichas prestaciones pueden dejarte con el culo torcido Desde Dodge han declarado que puede alcanzar una velocidad máxima de 700 kilómetros por hora A dicha velocidad podría recorrer los 5300 kilómetros que hay desde mi casa hasta Nueva York en 7 horas y media aunque las más de 50 paradas para repostar retrasarían bastante el trayecto Está claro que el Tomahawk hace honor a su nombre tomado de un misil pero no es un vehículo práctico La estabilidad es bastante dudosa El radio de giro enorme a pesar de poderse inclinar 45 grados La autonomía ridícula Y por supuesto no era un vehículo homologado para su uso en carreteras públicas Se llegaron a vender 8 unidades a un coste de medio millón de dólares de las cuales no se ha vuelto a saber nada Por cierto, no sería la única moto con motor de Viper fabricada En 2009 se fabricó la Milyard Viper un vehículo creado por el mecánico Allen Milyard Su creador defiende que lo utiliza habitualmente contando con más de 15.000 kilómetros sobre ella pese a la envergadura de esta máquina Por otra parte, la historia del Dodge Viper continuó evolucionando la última generación del mítico deportivo americano coincidió con la fusión del grupo Chrysler con Fiat aportando un toque de distinción y diseño italiano al mastodóntico V10 Yankee El último Viper es, en mi humilde opinión uno de los superdeportivos más bonitos brutales, infravalorados, jamás fabricados y el coche que tendría yo si tuviese tanto dinero como la gente en internet cree que tengo Pero este Viper llegó en momentos difíciles una normativa federal en Estados Unidos obligó a los coches de serie a equipar airbags de cortina consiguió que fuese más rentable dejar de fabricar el modelo que adaptarlo a la nueva normativa de seguridad Ahora que la industria automotriz comercializa modelos cada vez más estandarizados tanto el Viper como el Tomahawk son reflejo de una época que ha quedado atrás en la que las fábricas trataban de sorprender buscaban sus límites y experimentaban tratando de ver de qué eran capaces Por suerte el Tomahawk no sería la única propuesta descabellada que veríamos por esa época pero para ello tendremos que esperar a otra entrega de máquinas legendarias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.